El Ayuntamiento de Agüime suscribirá dos convenios con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para la gestión de subvenciones destinadas a la conservación del Parque Público de Viviendas. La Ley de Viviendas de Canarias, en su artículo 6, otorga a los ayuntamientos competencias para la gestión, administración y conservación del Parque Público de Viviendas que sea de titularidad municipal. Pero también previo acuerdo con el Instituto Canario de Viviendas, o en este caso con el Consorcio Insular de Viviendas de Gran Canaria, permite que nos atribuyamos las mismas competencias para el Parque Público de Vivienda que sean de titularidad pública, aunque no sea municipal, siempre y cuando estén radicadas en nuestro municipio. Para el primer convenio se estén una partida de 20.000 euros para cuatro personas residentes en el municipio para la ejecución de actuaciones que tengan por finalidad la mejora de la accesibilidad y la supresión de las barreras físicas o de la comunicación en sus viviendas. Con el segundo convenio, por un importe de 35.000 euros, se beneficiarán seis residentes en el municipio que destinarán la supensión a obras de reparación de primera necesidad en viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.